El gobierno otorga el plazo de seis meses para empadronar las garrafas, que se puede realizar en cualquier punto de venta. Con esta disposición se debería destrabar el conflicto de desabastecimiento. Los emblemas, la fraccionadora tiene como requisito tener un parque de garrafas, de hecho Petro Park tiene un convenio con Petro Gas para utilizar su parque de garrafas y en ese momento, cuando la garrafa ya venció su plazo de empadronamiento, que es básicamente el plazo de verificación de que sí, estando en condiciones técnicas, va a tener que canjear por alguna otra garrafa en la estación de servicio. O sea, el empadronamiento no tendría ningún costo para la gente. No, no, el empadronamiento tiene un costo para las fraccionadoras, no para el consumidor. Petro Park dispone de siete locales. Están ubicadas en Fernando de la Mora, zona norte y sur, San Lorenzo, Mariano Roca Alonso, Lambaré, Villa Liza y Piribeboí. Además, contarán con camiones para realizar recargas móviles. Y con respecto a los camiones, será como una especie de estación móvil que tendrá su llenadora, su compartimiento, o sea, no es el estilo de incluso algunas estaciones que tienen directamente de la boca del surtidor a la garrafa, que no se permite. Los representantes del gobierno recordaron que el empadronamiento es obligatorio hace 11 años y debe realizarse cada 5 años. Se estima que en el mercado solo el 5% cumple con esta norma y alrededor de 2 millones de garrafas deberán regularizarse para acceder a la recarga de gas. Con imágenes, UISA se informó para Besecolor, Gabriela González Calada.